Y se pasea con la luna un rato Y me acompañó una noche clara Bueno, aquí estamos ya con muchos de los invitados hoy Son artistas, otros que les encanta el flamenco Y hoy en esta moraga tradicional que es de todos los años Se ha cambiado un poco el escenario de años anteriores Pero el sitio es precioso, ¿no? Hombre, aquí estamos ahora mismo, pues es un lujo hasta aquí ¿Sabes por qué? Porque estamos en el Guadalmina En el Club de Guadalmina Entonces venían aquí a hacer una cena como la que vamos a hacer Pues es un lujo, porque estamos donde están, como Raflan que dice A donde está la Ye, no estamos nosotros Fíjate tú los flamencos donde llegamos Aquí los artistas se inspiran también para cantar Hoy viene una artista también muy buena, también De familia también, de cantadores, bailadoras Sí, 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 claro, claro Hombre, es una familia completa Desde lo mismo todos los hermanos, los sobrinos, son guitarristas, son todos Y entonces pues esta noche pues también Hombre, es que la Peña Flamenca tiene esta categoría, ¿no? De traer siempre artistas de primera, ¿no? Como la que va a venir esta noche, ¿no? ¿Qué temas? ¿Qué temitas hará? Ya sabemos a mí los temas que van a... Bueno, yo creo que esta gente lo tocan todo, ¿no? Pero yo creo que va a hacer un bulería y va a hacer de todo lo... De todo va a hacer porque esto es... ¿Y vosotros animáis también a hacer alguna cosita, no? Un escribillito o algo Aquí vi amigo Juan Ven aquí que además Juan también está en otra peña, de Estepona, ¿no? Juan, que es un principal de peña en peña y tiene un poco de tuta Yo sí, yo estoy en la Peña Flamenca de Estepona Estoy en la de Manilva también Y nada, intentar promocionar y fomentar esto que es nuestro Que es raíces de aquí Y bueno, demostrar que el flamenco, el flamenco de verdad Es una música que tiene un plus Un plus en poner el sentimiento A lo que es la música Y nada, esperamos esta noche de pasar una buena noche Y escuchar Remedio, que a mí Remedio, la verdad, me encanta Me encanta como lo hace Muchas veces actúa, ¿no? Y ella también empezó siendo bailadora, ¿no? Ella empezó... Ella es que baila para comértela también Y bueno, la familia Reyes, ¿qué podemos decir de ella? Familia Reyes, esos están sembrados todos Son gente muy preparada y que tienen eso por venas El arte y ese plus que yo hablaba antes de lo que es el flamenco Ese plus que es el sentimiento, el sentir de un pueblo De un pueblo que es el pueblo de Andalucía ¿Cómo lo vivís vosotros los flamencos? Bueno, yo os preguntaba ¿Vosotros los artistas os vais a animar luego a cantar una cosilla o no os vais a animar a cantar? Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos bien He encantado una moraga veraniega también, ¿no? Y salí un poquito también de la peña que tenéis habitualmente, vento Pero salí un poquito de allí también bonito, ¿no? Sí, es bonito Aquí están más tranquilos Las directivas de la peña tenían mucho trabajo de la otra forma Está todo el mundo tranquilito Algo que no hay que recoger Hombre, cuando Paco Álvarez llevaba esto éramos más esclavos Bueno, éramos más esclavos Porque tú sabes Bueno, hay que hacer la moraga en la playa Ahí íbamos todos con los tableros, yo con la furgoneta cargada Pero bueno Ahora yo creo que ya Ahora la peña flamenca Yo le llamaría una flamenca Yo ya la llamaría yeye En el sentido de la palabra, ¿no? Tú sabes, ¿no? Que ya nos vamos modernizando Ya nos vamos Ahí está, efectivamente Pero que lo que yo te quiero decir Que no, hombre Que pues aquí Pues vamos como todos En la vida vamos prosperando, ¿verdad? Pues a nosotros con estas cosas Estas cenas y estas cosas Pues también hemos ido prosperando Como lo que era antes, ¿no? También lo de antes era muy bonito Porque era la hoguera Tú veías la hoguera llena de sardinas Era otra cosa distinta Pero bueno, ahora mismo esto, ¿cómo va? Pues ahora con la calor que tenemos ahora La ola de calor esta Al lado de la sardina Sando de la sardina Tiene que ser terrible Bueno, bueno, uno también Que se acueste y la mujer luego le dice ¿Dónde está, o no? Bueno, cantarme una cosita Que estamos en petit comité Como dirían Es que ahora mismo cantar 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 Una sevillanita Una sevillanita Dice así Esta se la vamos a dedicar A mi amigo Pepe y a ti Y a la televisión Y a la televisión San Pedro Que gracias a ti Y a Pepe Y a la televisión San Pedro Y a la M95 Tenemos la suerte de vernos Porque si no yo no lo santo No íbamos a vernos No nos veríamos en ninguna parte Y que lo vean los demás también Hombre, claro que por eso ¿Qué pasa lo que se gasta aquí en San Pedro? San Pedro San Pedro tiene un montón de cosas bonitas Interesantes Como estos los artistas Ahí está Dice así Voy a olvidar un te quiero De la noche a la mañana De la noche a la mañana Voy a olvidar un te quiero De la noche a la mañana Voy a olvidar un te quiero De la noche a la mañana De la noche a la mañana Y esos ojos traicioneros Que como puñales clavan Y esos ojos traicioneros Que como puñales clavan Me clavan Voy a olvidarme de ti Aunque me cueste la vida A mí me toque sufrir Reunir a la gente Y más cuando hacéis cosas grandes Como hoy en esta ocasión Que es una vez al año Que es la moraga Vuestra tradicional Sí, la tradicional de moraga De todos los años Ha cambiado de formato Porque antes lo hacíamos nosotros mismos Preparábamos el fuego Comprábamos las sardinas Montábamos todo el tinglado De tableros Y chiringuito Y cerveza Todo lo movíamos nosotros Desde la peña flamenca Pero desde hace un año Para acá Ya empezamos a hacerlo En la pesquera Que hemos estado varios años allí Y este año ha tocado aquí En Guadalmina En Guadalmina Alta El campo de golf Lo siento que ya En una ocasión Tuvimos aquí también Una cena De la peña flamenca Que actuó La famosa gallina Que la trajo Paco Álvarez Y este año Pues ha tocado aquí Pero es decir Que luego Que el tema de la sardina Es complicado Para que te hagan sardina Para 120 personas En el acto Y que salgan buenas Es que es un pescado delicado No es un pescado al horno No es un pescado a beca Y entonces pues Este año A ver si gusta Al final va a ser pescado al horno Va a ser sardina al horno Porque no hay quien nos haga Los despetos Desgraciadamente Y el escenario es precioso Y vamos a hablar también Del artista invitada Cinco estrellas El escenario es cinco estrellas Todo lo que sea Y mueva la costa En la zona nuestra De Marbella San Pedro Benavid Es todo Es inigualable Hay unos campos de golf Impresionantes Y uno sale Con un display de lujo De cinco estrellas Que es lo que Algunos nos han dicho Que era la YC Que estábamos aquí Estamos, sí, no Pero realmente ahora Hay una fiesta de entrega De trofeos arriba En el campo de golf Nos la ha dicho el director Y a nosotros nos ha tocado Aquí abajo En esta parte baja del chalet Precioso Porque siempre aquí Se han organizado Todas las fiestas importantes Se han hecho aquí en la piscina Me has preguntado Por el artista invitada En un principio Es decir, lamentándolo Ya lo he comunicado A todo el mundo Que era Alba Bazán De Canal Sur De Tierra de Talento Pero ha habido Algo ha ocurrido Ajena Ajeno Un tema ajeno A su voluntad Y no puede venir Entonces hemos tenido Que recurrir Casi como los bomberos Buscando un artista Llamé a pareja A Obregón A Cancanilla Y todos están trabajando hoy Y me quedaba Remedio Reyes De Chiclana Que ya ha estado Otras veces En la peña flamenca Que es hermana De Antonio Reyes De Juan Reyes De Juan Ramón Familia tradicional De Chiclana Y seguro que vamos A pasarlo bien Igual que Tenemos ilusión Por Alba Bazán Que la hemos visto En televisión Y tú sabes Que la gente Cuando ve a un artista En televisión La encumbra La engrandece Y entonces Cuando se dice Que no va a venir La gente Lo ha sentido Pero bueno Ya habrá ocasión De traerla En otro momento Igual para la feria No, para la feria Ya tenemos Dos eventos Dos eventos importantes Uno es Un bailador Que nos proporciona Todavía no sé el nombre De la federación Que lo haremos El día 14 En la peña Y ahí Nombraremos La madrina Este año De la feria Y pondremos la banda Con una actuación flamenca De baile Eso es el día 14 El sábado anterior Y ya El sábado siguiente Que feria Tendremos la comida Del gamo normal Como siempre Con un pedazo De artista Como no podía ser menos Que viene El polaco Luis Heredia El polaco Acompañado la guitarra Más y menos Que el chaparro De Málaga O sea Que pase día Día especial Cantado especial Más caro Pero bueno Cuántos socios Ha reunido hoy aquí En un principio Por el El espacio Que tenemos aquí Que no es tan grande Yo había pensado En 100 personas Que es lo que cabe bien Pero al final Hacemos 130 Por no decir que no Por decir que no Y hay un par de mesa Que está un puesto Un poquito más separado De lo que es El centro Del salón Pero bueno Comeremos Y después Acercaremos la silla Para escuchar flamenco Por no decir que no Pues he medido Y es más caro para nosotros Porque tú sabes Que la mitad de la comida La paga la peña Cuanto más apunte Más nos cuesta Pero lo damos Por bien hecho Es único de verdad Y tiene que sonar San Pedro Alcántara Su peña flamenca Que suene en todo sitio Porque soy Vamos realmente Todos los socios Que son personas Muy integradas En gustarle En cantar Hay muchos artistas También entre vosotros El tema de la sociedad Del flamenco Es muy especial Hay gente Realmente encantadora Porque se junta La experiencia De la vida De tantos años Ya personas mayores Serias Y luego Esa atracción Que tienen por el flamenco Y el respeto Que le tienen Hacia este género Que es el más grande Del mundo Claro Por lo menos para mí Hay voces también Muy buenas Entre los socios Sí, sí Hay algunos Que cantan muy bien Lógicamente Y tocan bien la guitarra Algunos En la peña flamenca No puede faltar nada de eso Ni puede faltar tampoco Televisión San Pedro Elena y Pepe Que son los mejores Gracias Juan De verdad Venga Pues entonces Y las señoras también Que esto es una familia Y que viene solamente Participa la familia Porque vienen las mujeres Con su marido Y viene Yo lo he dicho Más de una ocasión Que la peña flamenca No solamente La motivación Es el flamenco solo Y después Pues ese acercamiento Que hay humano Entre personas Que se conocen De toda la vida De San Pedro De Tepona Marbella Benaví O sea que Estamos hermanados Hermanados Y muy a gusto No sé cómo lo hace Entre casamiento Y casamiento La peña flamenca También aquí Con los artistas No sé cómo lo hace Este mes de agosto No casa nadie Porque tiene vacaciones Así que el juzgado Este mes cerrado No cerrado Abierto Pero ahí tengo Un juez sustituto Y entonces nosotros Paramos un poquito También en verano Y menos bodas Procuramos hacerla En septiembre Y a octubre Y para no darle Mucho trabajo al juez Estituto que viene Ya la hago yo Para cobrarle yo No es cierto No se cobra Es gratis Lo sabemos Es una bromilla Que vamos a disfrutar De esta noche Con ustedes Que soy fabuloso Y nada Que la noche es fantástica Vamos a disfrutarla Gracias Vamos a disfrutarla Gracias a ustedes Y puedo decir El amor que siento Lo que yo sentí Cuando me miró Lo que yo sentí Que mi corazón Palpitaba fuerte Y se enamoró El amor no avisa Y el amor te llama Y de pronto siente Y de pronto siente Que te roba el alma Leré, leré 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 Bueno, yo quisiera que alguien de la directiva se fuese para el Astorio del Mercado, tú mismo. Date la vuelta y dile que vamos a recibir con un gran aplauso maravilloso, caluroso y afectivo a nuestros amigos de Chiclana, Remedio Reyes, Nolo Reyes a la guitarra y nada, bueno, Tato Muñe creo que se llama, algo le pregunto a ver cuando llegue aquí, a las palmas. Así que nada, un abrazo a todos, os quiero mucho, disculpen ustedes que yo tengo como dos quintos de inacción. Bueno, pues, lo que tenemos ya está, no hay más. Bueno, pues, ante todo, muy buenas noches y nada, y bueno, pues, voy a intentar de agradaros lo máximo posible y bueno, y nada, deciros que ustedes encantan de estar aquí con todos ustedes, muchísimas gracias por contar conmigo. Gracias. Y nada, voy a empezar a cantar un poquito por la alegría, para todos ustedes. Gracias, cara. ¡Nolo! ¡Gracias! Tiriti tan 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 Tiriti tan 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 Tiriti tan 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 Cero, ay, tiriti tan 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 Que no me la vais pa' entender Yo tengo que dar contigo Que no me la vais pa' entender Que pa' poder Hablar contigo El cabello Para el gobe Mi sabe Que pa' poder Hablar contigo El cabello Para el gobe Mi sabe Y si no te veo Va a ver Me la peita Sin saber Y si no te veo Va a ver No siento Que no me la vais pa' Que no me la va a sé ¡Gracias! 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 Mujer cruel, mujer cruel Cómo podías tú vivir Cómo podías tú vivir Con dos o tres alabes Mujer cruel, mujer cruel Cómo podías tú vivir Cómo podías tú vivir Con dos o tres alabes Muchas gracias. Gracias. Bueno, para terminar, cantar un poquito de volvilería para todos ustedes con mucho cariño y bueno, me da pena porque el sonido no es... no me escucho yo, no me escucháis ustedes, pero bueno, es lo que hay. A disfrutar lo que podamos, ¿vale? Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Quiero tenerte Venos el día Y que nunca falte De la verdad mía Duérmete, curro mío Duérmete, curro mío Y que nunca falte De la verdad mía Y que nunca falte De la verdad mía Y que nunca falte De la verdad mía Duérmete, curro mío Y que nunca falte De la verdad mía Y que nunca falte De la verdad mía De la verdad mía Yo no quiero pensar Toma ¡Oye! ¡Qué bonito, chiquilla! ¡Oye! 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 Y descalza, y descalza. Que mi rumbo será. ¡Olé! Aquí está re bonita. Cuando dormía, conmigo fui feliz, ¡qué lindo! Y te lo calpía, porque no salí perdiendo. ¡Olé! 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 Y arriba con el quince de Campuna mañana! ¡Olé! ¡Hola! 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 Estas voces, Rodenca Chequillas! ¡Hola! ¡Aquí está la guitarra lista! ¡Bravo! 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 ¡Bravo la gente de Galicia! ¡Bravo! 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 No soy mi bien nadie salió ¡Vamos! ¡Hago remedio, hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Tómala! Vamos allá. ¡Ole en este espacio que ya da igual que el mismo es Remedio! ¡Ole! Dios de mis sabios, yo la arranca en mi valeta, en mi valeta. ¡Escúchalo, me consejo! ¡Vamos! Y no escuchas. Porque de la mano nadie supe, no, mío mío. Ay, 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 ay. ¡Ale! ¡Ale! ¡Pemana, mijo de mí! ¡Ale! 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 ¡Aplausos! Y por si no lo sabían Yo se los digo señor Venga Venga siempre o siempre Venga siempre ¡Venga siempre! ¡Venga siempre! ¡Venga siempre! ¡Venga siempre! ¡Venga siempre! ¡Venga siempre! ¡Venga! ¡Venga siempre! 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 ¡Venga siempre!